El fenómeno del niño podría repercutir en el ciclo agrícola 2014-2015 de Nicaragua. Ese es el pronóstico de las autoridades del Instituto de Estudios Territoriales, quienes para abril tendrán un informe exacto de si la sequía afectará los cultivos. Los productores consideran que en caso de arrancar la siembra con estas incidencias climáticas, los problemas no solo serían para los agricultores, sino también para la ciudadanía, en vista que el precio de los alimentos incrementaría. La ganadería va a sufrir, que es con el mercado internacional, la caña de azúcar sufre, todo, el maní, todo sufre, todos los productos de exportación sí tienen un problema si es un niño, porque la mayoría del maní de Nicaragua no se siembra bajo riego, se siembra bajo lluvia, o sea que se siembra en invierno, igual que el sorgo, igual que la mayoría del arroz de Nicaragua se siembra en ese tipo, entonces vamos a tener problemas graves. La opción número uno de los agricultores es la instalación de sistemas de riego que ronda un promedio de 800 a mil dólares por manzana. El presidente de la Asociación de Productores de Caña del Occidente señala que esos costos son elevados para los que siembran pequeñas parcelas y por eso trabajan en estrategias que permitan al menos a los azucareros disminuir el impacto. Ir aumentando las áreas de riego, esa es la solución, que los ingenios que producen energía con el bagazo que nosotros se lo entregamos nos vendan a los mismos precios que le venden a las distribuidoras de energía y desarrollar equipos de riego para poder defenderte ante esta sequía. Los registros del gobierno nacional reflejan que el sector agropecuario del país genera 950 mil empleos directos al año. En el 2013, según el Centro de Trámites de las Exportaciones, esas transacciones comerciales sumaron 2.566.6 millones de dólares, un 13.95 por ciento menos en comparación con el año anterior. La plaga de la arroya que afectó a los cafetales del país impidió que esos índices aumentaran. Estados Unidos es el principal destino de exportación para Nicaragua. Solo en el 2013 representó el 25.9 por ciento de los productos nacionales. En Managua, Nicaragua, Marlin Balmaceda, CB24 Noticias.